Tengo el placer de presentarles a dos mujeres con dos voces que te erizan la piel, Olga Paraíso y Begoña Zamacona, recitan Ne me quite pa. Adelante a las dos aragonesas. Olví el tiempo de malentendido y el tiempo perdido a saber cómo olvidar ese ser que tú es, a coup de porcó, el cœur de bonheur no me quite pa. Yo te ofreceré perlas de lluvia, llegadas de países donde no llueve. Yo cavaré la tierra hasta después de mi muerte, para cubrir tu cuerpo de oro y de luz. Yo crearé un reino donde el amor será rey, donde el amor será ley, donde tú serás mi reina. No me dejes, no me quítes pas. Yo te inventaré de mots sens sensés que tú comprendras. Yo te hablaré de esos amants-là que han vu de fois, leurs cœurs s'embraser. Yo te raconteré l'histoires de ese roi, mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. A menudo se ha visto renacer el fuego de un antiguo volcán, que se creía demasiado viejo. Es verdad que las tierras quemadas dan más trigo que el mejor abril. Y cuando viene la noche, para que el cielo brille, el rojo y el negro no se funden, no me dejes. No me abandones, no voy a llorar más, no voy a hablar más. Me esconderé allí, para mirarte bailar y sonreír, para escucharte cantar y luego reír. Déjame que sea la sombra de tu sombra, la sombra de tu mano o la sombra de tu perro, pero no me dejes. No me quites, no me quites, no me quites. No me quittes, no me quittes